¡Olé! Perfecto. ¿Cuál es la idea de la que vamos a hablar hoy? A ver, páginas 228 y 229. Aquí las tengo. Voy a beber un poco de agua. Totalitarismos. Muchas veces habéis escuchado esa palabra, ¿no? Hay un montón de referencias que pueden sonarnos a sinónimos. Dictaduras, autocracias, absolutismos y totalitarismos. Se usan con mucha frecuencia y con demasiada ligereza. ¿Pero qué significa exactamente totalitarismo? ¿Cómo se acuña esa idea? ¿Y qué matices le han dado las personas que realmente han reflexionado en torno a la misma? Como veréis, lo que os vais a dar cuenta es que el término totalitarismo no se suele usar digamos, de una manera muy eficaz y precisa, ¿no? Vale, entonces... A ver... Aquí me ligo con tanto... Esto era... Entonces, al final, totalitarismo, ¿qué es? Nazismo y comunismo. Dice... Sus condiciones de emergencia se consideran idénticas. Es decir, para que aparezca un totalitarismo, ¿qué tiene que haber? Centralismo estatal, apoyado en las masas. Las masas son fundamentales. Crisis de la religión y de la democracia. La democracia no funciona y la religión deja de ser el elemento moralmente nodal de la sociedad. Derrotas militares. Bueno, este parece muy contingente, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y todo ello conjugándose con dejar el campo libre a la dictadura. Sus resultados se confunden. Monopolización de la dirección de todas las actividades humanas. De ahí lo total. Monopoliza todo. Dice... Públicas o privadas. Por el partido y su jefe. Hitler, Stalin, Partido Comunista, Partido Nacional Socialista. Apoyo en las clases medias inferiores para fusionar todas las clases. La clase media es la clave. Y no la clase media alta. La clase media media, digamos, ¿no? Entonces dice así... Un dato curioso que daba es que el índice de marginalidad de gente que tenía una vida desordenada, drogas, crimen y todo eso entre los mandos del Partido Comunista y del Partido Nazi, es una cosa que averiguó el sociólogo americano Daniel Lerner, era muy alta. Es decir, y de hecho daba una tasa del 70% en todos ellos. Todos ellos eran personas que tenían un punto de desorden en su vida. O sea, no era una vida estándar la que llevaban. Que eso a mí me hacía preguntarme si tenía que ver con el trauma de la guerra. Porque muchos de esos veteranos luego formaban parte del Partido Nazi o del Partido Comunista. Y eran gente... Porque al final está muy estudiado que el militar que ha matado, que ha estado en un campo de batalla y tal, muchas veces sufre un cambio psicológico y un cierto desequilibrio, ¿no? De ahí también pues lo del estrés postraumático, la guerra y... Pero bueno, eso es un tema sociológico de la gente que ocupaba cargos en el Partido Comunista y el Partido Nazi, ¿no? Pero dice aquí... Dice... Karl Friedrich lo caracteriza como un modelo de cinco caras, aunque luego añadiría una sexta. Lo que se podría llamar una sociedad pentagonal. Por primera vez en la historia un régimen político acumula cinco monopolios. Y amaestra para sí solo la... Es decir, un Estado, centralización, control de todas las actividades humanas, logra dominar completamente cinco elementos. La ideología. El Estado. Eso es importante, ¿no? Hay un grupo que controla la ideología, que controla el Estado como aparato administrativo. El ejército. Y la policía. Es decir, los considera... Los separa aquí. Yo no sé hasta qué punto merece la pena separarlos, pero bueno. Al final, el Estado y la policía. Los más miria. Es decir, los medios de comunicación. De masas. En el caso del partido nazi, pues era la radio, fundamentalmente. Y luego añadiría la economía. La industria. Todo eso. Eso es un totalitarismo. Por tanto, tienes que controlar todo eso. Que ya veis que es mucho. Dice... Los tres últimos han sido posibles gracias al desarrollo técnico. Es decir, los más media, la policía y el ejército, gracias al desarrollo de lo técnico, ¿no? Los dos primeros, es decir, el Estado y la ideología, por el progreso educativo. Es decir, que según Friedrich, aumenta las necesidades de certidumbre y la predisposición a la sumisión. Es decir, a medida que yo sé más, me doy cuenta de que necesito más certidumbre para planificar mi vida. Y eso me hace más susceptible de decir, vale, agacho las orejas, cedo a esto, pero a cambio tengo una estabilidad. Esa es una idea muy interesante, ¿no? Mientras que un pueblo en el que no hay ese conocimiento ni esa conciencia, pues oye, no le gusta que le impongas nada. Y no está dispuesto a aceptarlo aunque le des estabilidad. Y se revela contra ti, ¿no? Bueno, es una idea interesante. Y luego dice... Las sociedades totalitarias llevan al límite las taras de las sociedades técnicas del mundo contemporáneo. Es decir, esto solo se da en sociedades altamente tecnificadas. Dice... Que solo se distinguen por la unificación de instrumentos que en los regímenes democráticos estarían separados. Esos instrumentos, ¿cuál serían? El monopolio ideológico. El monopolio mediático. Monopolio policial. Monopolio militar. Monopolio único de partido único. Dirección centralizada de la sociedad por parte del Estado. ¿Dónde se da a día de hoy esto? Hombre, en Corea del Norte. En Cuba. Aunque con filtraciones importantes podríamos decir que en Cuba. En el caso de China podríamos hablar de un monopolio ideológico, mediático, militar, policial y de partido único. Hombre, yo creo que sí podríamos plantearlo, ¿no? En el caso de España, hombre, el Estado, el partido que controle el Estado puede controlar al propio Estado, a la policía, al ejército, a medias. Porque en realidad es... Pero bueno, digamos que sí. Partido único no, porque es un régimen con varios partidos, por tanto eso no estaría. Monopolio ideológico tampoco. Es decir, un PP o un PSOE no pueden imponer su ideología a todo el resto de la sociedad. Monopolio mediático tampoco, porque... Y menos aún con las redes sociales y todo, pero incluso en materia de televisiones y tal, no hay nadie que lo controle, ¿no? Por tanto, obviamente, España no sería un Estado totalitarista, ¿no? Por poner un ejemplo bastante obvio. Dice, la acumulación de tales monopolios por una sola fuerza conduce a una cuasi desaparición de la sociedad civil y una suspensión del hombre privado. Se base esa idea del hombre masa. Está tan centralizado todo que ya la vida individual desaparece, ¿no? Y el ejemplo clásico era eso, el niño nazi que denuncia a sus padres, ¿no? Porque están cometiendo actos contra el partido, ¿no? Llega a ese punto de disolución del individuo, que incluso la familia queda muy tocada. Y por último, Karl Deutsch, también lo ha estudiado mucho, establece un triángulo de tres fases para que se dé un totalitarismo. Dice, y ahora respondo a las preguntas. Bueno, las voy a responder ahora. Dice, señor Francisco, que no hay monopolio ideológico ni mediático, por Dios, Iago. Pues claro que no, no hay monopolio. Pues en Vox tienes partidos que creen claramente en ideas mucho más conservadoras que, por ejemplo, el Partido Socialista. O sea, de Podemos a Vox yo creo que no comparten la misma ideología. Y ni creo que uno de ellos tenga el monopolio de las ideologías. Y mediáticamente yo no creo que Jordi Wilde, mi propio canal, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, La Cadena Ser, El País, El Mundo, El Diario, El Español, Wall Street Wolverine, nos controle una sola persona o nos diga lo que tenemos que hacer. O sea, yo no lo creo. Entonces, obviamente, para mí no existe tal monopolio. Vamos, me parece a mí. Porque en Internet no lo pueden evitar. Pues ya está. Por tanto, no lo hay. Pero incluso a nivel de medios de comunicación también hay bastante diversidad, creo yo. Ideológicamente tres cuartas de lo mismo. Creo yo, vamos. Y entonces Karl Deutsch lo que te dice es que para llegar al totalitarismo hay tres fases. Entonces, todo empieza con una movilización total. Esta fase exige la destrucción permanente. La idea de esclerotizarse. Ya sabéis, es como Mao cuando establece el gran salto adelante y todo eso. Es decir, Mao estaba en una... Y la revolución cultural. Mao estaba en la idea de que había que depurar y redepurar. Entonces, después de la revolución vino otra revolución. Y es esa idea de estar en la permanente revolución. Que es un poco la idea del doble piensa de George Orwell en Rebelión en la Granja. Que al final eso se convierte en el propio sistema. Pero bueno, dice, la segunda es sobrecarga al jefe. Es decir, se pasa de la movilización total a la unidad de mando. Hay un jefe. Que además está sobrecargado porque como es todo tan centralizado, todo recae sobre él. La figura del jefe es fundamental. Stalin, Hitler, son liderazgos... Son, vamos, megalómanos, hiperliderazgos... Los liderazgos son enormes, ¿no? Por así decirlo. Y luego tenemos, dice, la última fase. ¿Qué sería la eficacia en la ejecución? Es decir, que funciona mediante el terror y la persuasión. Es decir, movilización total. Tengo a las masas, grandes cantidades de gente, apoyando a qué? A la unidad de mando, a un tipo, una persona, un superliderazgo, hiperliderazgo, ultra mega hiperliderazgo. Y luego tiene una eficacia en la ejecución mediante una mezcla de terror y persuasión. Es decir, de un lado son muy persuasivos, tienen un discurso sumamente atractivo que encandila a buena parte de la población. Pero al que no le encandila, ahí tiene el terror. Ahí tiene las escuadras de asalto de la SSA, ¿no? Las distintas milicias del partido, el ejército rojo en su momento, la STAVCA, el NKVD en el caso de la Unión Soviética. Y eso es lo que garantiza esa eficacia en la ejecución. Que las masas le hayan dado a una persona la autoridad del liderazgo, ese liderazgo está sobrecargado, da órdenes que se cumplen con mucha eficacia, con un gran mandato. De ahí, esos tres factores para que ese estado totalitario sea funcional. Y eso donde sea, pues hombre, Kim Jong-un sería el ejemplo más claro. Kim Jong-un tiene ese nivel de control y de todo. Díaz-Canel, pues no tan perfecto, pero podríamos hablar de ello. Si Jinping, pues no tan perfecto, podríamos plantear que más o menos tiene rasgos claros de un estado totalitario. Habría que pensar en países árabes, por ejemplo. ¿Qué pasa en Marruecos? ¿Qué pasa en tal? No llegan a tanto en muchos casos, ¿no? Pero son autocracias claramente, ya van por ese camino. Entonces, eso es lo que es un totalitarismo. Lo digo porque es que muchas veces se utiliza la palabra como si cualquier cosa, cualquier eje autoritario, cualquier ataque contra la separación de poderes, que hay que criticarlos y combatirlos, pues lo sea. Pero igual que hay que criticarlos y combatirlos, pues hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, una cosa es una cosa y dos son dos. Bueno, el libro es este. Me gusta leerlo mucho. La historia del pensamiento político es de autores franceses, que siempre es interesante porque te sales un poco de la esfera de pensamiento anglosajona, ¿no? Y te dan autores más franceses que igual no conoce uno tanto. Vale. En Rusia yo creo que no se da un totalitarismo, porque no hay un control tan claro, hay un telegram. No es como en Corea del Norte, que es que la gente no tiene ni acceso a nada. O sea, es que en Corea del Norte es el más perfecto, claramente. Luego ya, hombre, ideológicamente, pues en Rusia, aunque quieras o no, tienes el partido comunista, tienes partidos de corte más liberal y tal. Aunque tienen un control muy elevado, no alcanza el grado de un totalitarismo, ¿no? Además de que no hay una disolución del individuo ni de la religión, ¿no? Que de hecho es bastante promocionada por el Estado. Entonces, no alcanza el grado necesario. Totalitarismo es que es el máximo grado de centralización de un Estado, porque la gracia del totalitarismo es que no es la centralización de un Estado, es la centralización de una sociedad. Que eso es mucho más difícil de lograr. Pero un... y es total, además, ¿no? Me parece, vamos, una idea... La idea de hoy muy importante para que la gente entienda, ¿no? Venezuela, pues lo mismo. Venezuela no tiene un control, ni mucho menos, de los medios de comunicación, ni ideológico, ni nada. Lo que es, es un desastre de Estado. Pero vamos, es una autocracia, además, cutre y floja. Mira, Arabia Saudita, que además es la ideología del Estado, podría... ideológicos, podría decirse a través del wajabismo que sí. Mediático, más o menos. Policial y militar, desde luego. Regimen de partido único, en este caso, equivalente a... Es verdad que aquí quedaría lo de la religión y tal. Pero sí, hombre, mira, Arabia Saudita podría... Parece que encajar bastante. También es una cuestión de grado. El grado es importante. El grado es una... Un elevado... No sé si era Hegel quien lo decía. Un gran cambio en el grado, en la cantidad, es un cambio cualitativo. Y es muy cierto, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero... El tamaño de Google, aunque en proporción la Standard Oil Company tuviera un tamaño similar o fueran equivalentes, el tamaño de Google o de Microsoft, en sí, económico y tal, es un cambio cualitativo. No ha habido empresas como esas. Es otro tipo de empresa, por solo el tamaño que tiene y el poder que tiene, es otra cosa. No se le puede comparar ni con la compañía de las Indias Orientales ni con la Standard Oil Company de Rockefeller. Aunque sean empresas enormes de su tiempo y tal, esto es otra cosa. Es un salto cualitativo por lo meramente cuantitativo de su volumen y su tamaño. ¿No? Tele es 1984 y sabes lo que es un régimen totalitario, efectivamente. Capitán Ansiedad dice Ucrania que es ahora una democracia sin duda, ya no lo es. Bueno, no sé yo, ¿eh? Con todo mi respeto, al final Zelensky ha ganado unas elecciones democráticas y ya está. O sea que, al margen de que se hayan atrasado, pero porque es un periodo de guerra en el que no es una decisión descabellada. Desde luego totalitario no es. O sea, es absurdo. Si quiera plantearlo. O de BlackRock, pues sí. No conozco a fondo BlackRock, pero entiendo que tiene efectivamente un poder enorme, ¿no? Eso es otro... Eso es un cambio, ¿no? Es algo más que simplemente ser el equivalente a la otra gran empresa que había hace 100 años. Pero bueno, eso ha sido un poco todo por hoy. Gracias por la Mixoshim. Muchas gracias.